Hola a todos, espero que estén muy bien. Vamos a hablar del fin de semana del 13 al 16 de febrero. Voy a ir por facts, como cosas que necesitan saber de este fin de semana. Número 1. San Valentín. El viernes 14 es San Valentín y no tenemos ningún aspecto, pero si vieron el video del inicio de la semana, saben que Venus, planeta de las relaciones y del deseo, está en Aries. Saben que está muy cerca de Quirón y que está en tensión a los nodos del karma, así que puede haber un poco de molestia del inicio de la semana, que también tiene que ver con grandes expectativas o con un tono un tantito dramático de la luna llena que acaba de ocurrir en Leo. Pero bueno, llega San Valentín, no hay aspectos, tenemos esos del inicio de la semana flotando por allí, la luna va a estar en Escorpio, lo que hace todo con el mood un poco más intenso. La luna en Escorpio se va a poner a Urano en Tauro, por lo tanto, habla un poco de lo mismo que acabo de explicar. Tienes una expectativa, hay una sorpresa, el resultado es un poquito diferente a lo que esperabas, o estabas esperando un regalo así como amazing, increíble, y es más una cuestión de, a ver, acaba de pasar la unión Saturno-Plutón, y no solamente se trata de caídas de personas en poder o de viejas instituciones, quizá no es una institución, pero esta idea tan fuerte de que cosas como San Valentín tienen que ser de determinada manera, yo creo que no le hacen favor a nadie. Entonces, más que ser un buen día, puede ser un día de muchas expectativas, darte cuenta que en eso querías algo, o querías que alguien se comportara de cierta forma, pero también es una lección para ti, como para romper con esos viejos esquemas. También por las alineaciones tipo de la semana y de jueves-viernes, si vas a celebrar San Valentín en efecto, no sería tan cool el 14, sino el sábado 15, cuando la luna en la noche esté en Sagitario, porque bueno, es mejor, el mood es mucho mejor. Otro fact importante, sábado 15, Marte, planeta de la acción, entra en Capricornio para quedarse hasta el 30 de marzo. Tenemos rato que no hablamos del clímax Capricornio, y mucha gente habrá pensado que el clímax Capricornio se acabó, que eso ya pasó, que eso fue algo de enero, un año que empezó con todo, por el clímax Capricornio. Bueno, Marte, que le toma dos años visitar Capricornio, ahora le toca y va a empezar a calentar todo lo que tiene que ver con el clímax Capricornio. Marte va a unirse a Júpiter, cosa que es maravillosa, pero también va a unirse a Plutón, y eso se pone súper interesante. Muchos deberían preguntarse, ¿y no se va a unir con Saturno? Al momento que Marte fuera a unirse con Saturno, ya se lo encuentra en Acuario. Así que se pone súper interesante el clima de aquí en adelante. Pero de eso pueden buscar en la página porque es profundo, es una cuestión de vamos a proyectar cómo se ven estas seis semanas de Marte en Capricornio, pero seguramente algo que no terminaron de trabajar, no terminaron de desconstruir, tumbar un poco para construir algo nuevo. En enero, ahora empieza a hacerse importante, y también todo eso que hemos escuchado en las noticias de personas en asuntos de poder, el impeachment, un montón de cosas, ahora empiezan de nuevo como que a tomar fuelle, ¿no? Otra vez relevancia, clímax Capricornio. Si ustedes buscan en mi Instagram, empezando el año, los primeros días de enero, subí una imagen con varios slides donde están todas las fechas del clímax Capricornio porque les dije, esto dura hasta noviembre. Hay momentos en los que va a estar mucho más alto y otros más bajo. Acabamos de pasar un bajo, pero Marte sin duda lo va a estallar, lo va a llevar más allá. Ahora, no se asusten, no quiere decir que es peor que enero, sencillamente es la continuación y Marte representa cómo afirmamos el yo, cómo tomamos acción y también va a demostrar un poco de presión porque seguramente, quizá, mejor dicho, a lo mejor no queremos tomar acción en algo y Marte va a sentir la presión de los power players en Capricornio por hacer algo y hacerlo ya, sobre todo si es algo que no debemos o que le debemos a una institución. Ok, el otro evento de la semana es domingo 16, Mercurio empieza a retrogradar en el grado 13 de Pisces. Empieza a retrogradar hasta el 9 de marzo cuando despierte en el grado 28 de Pisces, donde estaba pasando por primera vez el 2 de febrero cuando empezó la sombra. Entonces, Mercurio va a retrogradar de Pisces, se devuelve en Pisces y va a reingresar a Acuario. No es una retrogradación en un solo signo. Esto tiene mucho que ver con trabajar el nuevo plan, trabajar la visión del 2020, en qué no nos sentimos seguros y también todo esto de que me encanta hablar de mi visión 2020, me encanta hablar de lo que voy a hacer, pero no tengo plan, que es algo que hemos hablado nosotros mucho, o sea, yo con ustedes, ustedes conmigo en las últimas semanas, de cuál es la visión, cuál es el plan y en eso también vamos a anotar algunas partes del plan o algunos elementos en nuestra vida que ahora tenemos que soltar para en serio, en serio, Marte en Capricornio comprometernos con todo, con aquello que queremos hacer. De todas maneras, de Mercurio retrogradado en Pisces, de una clase y la consiguen en mi página miestral.com. Entonces, larga y estrecha corta, ese es el fin de semana y tienen el horóscopo ya en mi página, así que también pueden buscarlo. Que estén muy bien y que la pasen bien.